Yo soy Urbano Radio Roble, el natural, la verdadera grasa, la verdadera chambola Make money, no friends ¿Qué es lo que? 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 Así está la ciudad Así está la ciudad ¿Qué es lo que ustedes dicen? Movimiento de música, República Dominicana Lápiz consciente, se revuelta ¿Qué es lo que? Digan ustedes Que tienen la voz más fina Activo, activo Muchos proyectos, mi gente Viene una canción por ahí, bajando Viene una canción bajando, que al menos Voy a poner preview de nuevo ahora Para que sepan O con algo digital Picante, 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 picante A los tigres que son hip-hop Como yo Que es lo que? Que es lo que? Que es lo que? Que es lo que? Que es lo que ustedes dicen El 16 vamos pa' X El 16 vamos pa' X El 17 vamos pa' Macau El 18 No, el 17 vamos Déjame ver como, espérense Déjame un segundo Déjame un segundo En X Los tigres míos Del empa X Que vamos a dar de todo De la marca Vamos pa' allá con un flow psicópata X El 16 Ustedes saben como la vuelta Del empa X Que voy a hacer parle vainas psicópata El 17 voy pa' San Francisco Macorí El 17 voy a estar en Rooftop En San Francisco Macorí Y el 18 voy a estar en Macau Eso es Bonao Ahí está Diego Productions Ustedes saben como es la vuelta Mi gente de Bonao Ustedes saben Voy a estar el 18 Macau El 17 voy a estar en San Francisco Serie 56 Con toda la vuelta nueva Y con toda la vaina Y el 16 Nos vemos en X Quedo calle bobo Y nada Lo que nosotros Lo que nosotros Estamos implementando Ahora es muchas cosas positivas Ustedes saben Creando fuentes de empleo Ustedes saben Que lo que estamos haciendo Es algo positivo Para la nación Por ahí viene La cocina de Palín La cocina de Palín En el primer nivel De la plaza Capuchino Ustedes saben La cocina de Palín En Piantini Para toda la gente Que le gusta la gastronomía Los tigres que son clásicos Que comen Me gusta comer Ustedes saben Me gusta comer Baina bacana No es de boca Y nada Eso es lo que hay Por ahora Por ahí vienen Los tenis Hoyos kicks Ustedes saben Como es Y vengo Con un par de canciones Para la calle Voy a detonar La calle Porque ustedes saben La cocina de Palín Y nada Ustedes saben Que estamos Para ustedes Bendiciones Para todo el mundo Y se reporta La Pisconsciente Guadalo Para los paisanos Un amor Y esta es La República Dominicana Yeah Yeah